Raimundo Cruz, entrevista a... Buenas tardes, Jacqueline Loaz Tapia, 54 ciudades del país en la zona en este momento. Le agradezco que nos haya tomado la llamada. Antes que otra cosa, le pregunto, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su entorno? Me imagino que, como todos, pues, bastante sorprendido por lo mal, o la situación tan adversa que tenemos en la Ciudad de México y en gran parte de la República Mexicana. Pues sí, como decimos aquí en la Ciudad de México, estos vientos huracanados están muy fuertes, pero también son vientos de cambio en la Ciudad de México. Y también eso nos da una nueva expectativa ahora con esta nueva Constitución que se va a hacer en la Ciudad de México y donde estamos ciertas y seguros que se va a incluir uno de los principios fundamentales en derechos humanos, que es el principio de la no discriminación. Es un tema bien importante. Desafortunadamente, por esta situación climatológica, creo que no le hemos dado tanta importancia. La discriminación en México, ¿será uno de los talones de Aquiles que tenemos en este país, licenciada Yaquilín? Pues mira, desafortunadamente, Raimundo, es un tema internacional. El mundo, como yo siempre he dicho, la humanidad nos equivocamos, pensamos que hay superiores y que hay inferiores. Y esto nos ha hecho que empecemos a construir relaciones que no son armoniosas, relaciones en donde el color de piel, donde la edad, donde la religión, la preferencia sexual, hace que en el entorno social se creen diferencias, se haga menos cabo de la dignidad y se dé un trato diferenciado que a lo que nos lleva es hacer menos a las personas y haya quienes no puedan tener el mismo acceso a la educación, al trabajo, a la salud, por esta cantidad de prejuicios y estigmas que existen en el mundo. Y qué bueno que desafortunadamente la Ciudad de México, pese a la política pública y legislativa, que tú bien sabes y conoces, es de avanzada no solamente en el país, sino a nivel internacional, hay un tema cultural, hay un tema cultural donde las personas no hemos podido cambiar nuestras costumbres y seguimos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos bajo estos falsos principios y falsos valores de que hay personas mejores que otras. Sí, hay hechos bien lamentables. Acabo de pasar el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, yo por eso decía que creo que es muy poco lo que hay que celebrar. Yo creo que se conmemora una fecha importante para que la mujer pueda ser tomada en cuenta contra el voto, pero realmente es muy poco lo que se ha conseguido. Y para muestra este botón, una mujer embarazada sufre discriminación en cualquier sitio laboral, casi en todos. Vimos lo que sucedió el otro día en una tienda muy conocida que sale en los medios de comunicación, donde una mujer, una indigente fue rociada o bañada en agua pues para que se alejara. Este tipo de expresiones creo que, digo, quizá es muy extremo lo que estoy diciendo de la indigente de esta tienda, pero también el hecho de que cualquier mujer, por el hecho de estar embarazada, ya sufre discriminación. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿En qué estamos fallando? Bien lo decía usted, licenciada, esto es en el mundo entetero, pero en México, ¿qué tendríamos que hacer para que esto empezara a cambiar, para que esto fuera diferente? Pues efectivamente, cuando hablamos de personas con discapacidad, de personas en situación de calle, de personas indígenas, siempre somos las mujeres las que más padecemos la discriminación frente a los hombres. Entonces, siempre va a ser más discriminada una mujer indígena que un hombre indígena, que una persona, que una mujer con discapacidad, que un hombre con discapacidad. La discriminación por género está ahí y sigue siendo presente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, yo siempre planteo una primera ruta. Y la primera ruta es que tenemos que aprender a modificar nuestra manera de hablar. En la manera en que seamos respetuosos, y dejemos de usar la palabra india o indio para insultar, y nos damos cuenta que si le decimos a una persona india, realmente lo que estamos haciendo es valorando su cosmovisión y su manera de vida. Que nadie se sienta insultado por este término. Hay otros términos que usamos en los partidos de fútbol que hoy por hoy, también ya se han catalogado como que ponen en situación de vulnerabilidad. Si cambiamos nuestro lenguaje, yo estoy segura que podremos cambiar también nuestra estructura mental. Y entonces empezaremos a tener relaciones armoniosas. Empezaremos a ver a las demás personas como igual, sí diferentes, porque somos un mundo diferente, somos un país diferente, pero las diferencias no las tenemos que convertir en defectos, sino a partir de ellas encontrar el valor que cada diferencia nos aporta. Así que es un buen principio, modifiquemos nuestra manera de hablar, desechemos estos dichos que tenemos muy arraigados en la cultura, donde hacen vulnerabilidad de las mujeres si un varón no corre rápido, si el color de piel del novio, de la chica, en fin, quitemos todos estos dichos, y entonces empezaremos a cambiar poco a poco, pero de manera social. Licenciada Yaqueline, el tiempo se me termina, pero una extensión muy coloquial, ahí pareces vieja, lloras como vieja, y simplemente ahí, oiga, ¿qué podemos hacer hombres, mujeres de este país? No vayamos a otro país, Europa, Estados Unidos, y nos traten mal porque nos sentimos discriminados, pero viene una persona del sureste, del continente, y lo vemos de manera inferior. Se me termina el tiempo, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos recurrir si sentimos que somos afectados, o vemos alguna discriminación, alguna ofensa? ¿A dónde podríamos recurrir? Al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, aquí les podemos atender en el 5396-7285, General Prim, número 10. Aquí estamos, y en las redes sociales también, y aquí estamos para recibir sus denuncias e iniciar el proceso de conciliación y se les haga la reparación del lado. Licenciada Yaqueline, saludarla, muy buenas tardes. Muchas gracias.